Ciencia Abierta ¿Cómo se mueven las células en el cáncer? Muchos aspectos de nuestra biología dependen de la capacidad que tienen las células para moverse. Desde etapas muy tempranas en el desarrollo, las células se mueven para llegar a destinos distintos y formar tejidos y órganos. Ahora, normalmente las células en nuestros tejidos adultos no se mueven. Sin embargo, en las enfermedades como el cáncer, algo cambia y les dice que se muevan. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y si las células activan cuáles mecanismos para moverse e incluso llegar a otros destinos, otros órganos? Cuando esto ocurre, comienza un proceso conocido como metástasis, que aunque sabemos es muy ineficiente, es el responsable del 90% de las muertes de los pacientes con cáncer. Afortunadamente, ya sabemos mucho acerca de los procesos de migración de las células tumorales. Lo primero que sucede es que las células deben adquirir una capacidad de movimiento y dejar su tejido de origen. Este movimiento celular es un proceso cíclico que inicia con cambios en la parte de las células que se encarga de darle formas, sostén y organización, llamada citoesqueleto. El movimiento celular es facilitado por mecanismos diferentes. Las células interaccionan con el ambiente que la rodea, sensan sus señales con ayuda de proteínas especializadas en la superficie y provocan así cambios en su cicloesqueleto para formar adiciones especializadas con diferentes capacidades. Y también, por si fuera poco, son capaces de contraerse para generar fuerza y moverse. Las células tumorales tienen una capacidad sorprendente para alternar entre los distintos modos de migración, es decir, pasar de una forma a otra. Ellas pueden migrar de una manera individual o colectiva. Cuando lo hacen individualmente, sus estrategias varían de unas maneras alargadas y otras pueden ser redondeadas. El modo colectivo es muy popular y en este las células se mantienen unidas por sus uniones. La investigación científica es apasionante y está llena de sorpresas. En este momento, en nuestro grupo, tratamos de comprender cómo es que las células tumorales se mueven. En particular, estudiamos el papel de moléculas recientemente identificadas, los ARN no codificantes largos. Para esto, principalmente, nos hemos enfocado en dos estrategias. Modificamos a las células tumorales, las volvemos más o menos migradoras a través de la alteración de genes e investigamos las vías o redes de moléculas involucradas en esta migración alterada. Para comprender nuestros resultados, realizamos ensayos funcionales in vitro e in vivo y probamos nuestras hipótesis acerca de las funciones de los ARN no codificantes largos. Soy la doctora Gloria Lizárraga Sánchez, investigadora del Instituto Nacional de Medicina Genómica.